Si tengo que pensar qué sentido me daría más miedo perder, es difícil. Es difícil porque todos se complementan. La vista, la vista sería quizá el primero de la lista. Ser miope sin la suerte de tener unas gafas, unas lentillas, te limita. Te limita muchas cosas, te limita muchas acciones. No reconoces a la gente, no te atreves a hacer grandes pasos. Cuando entras en el mar no sabes dónde pones el pie, si es una roca o un erizo. Te sientes muy vulnerable. Me gustaría disfrutar de las sonrisas de los seres queridos, del brillo de sus miradas, de ver la fuerza de la naturaleza, el mar, los árboles en una tormenta. Me gustaría ver el cielo, las diferentes luces del sol, las diferentes lunas. Y eso, naturaleza y sonrisas. Ojos del mundo El mar, los árboles en una tormenta.